Hola amigos de Todo Trial, aquí estamos para contaros una nueva aventura trialera porque en esta ocasión nos vamos a un trial muy especial, a uno de los triales más esperados en todo el año por muchísimos aficionados, el dos días de trial de Arinsal en las montañas de Andorra, en pleno Pirineo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tengo el primer problema, el coche cargado hasta los topes como podéis ver, hasta arriba no queda ni un espacio y tenemos que buscar una solución. Y aquí tenemos la solución gracias a Mercedes-Benz Motor Mecha. Gracias a nuestros amigos de Motor Mecha que nos han facilitado este pedazo de furgoneta Mercedes Sprinter, la mejor solución que podríamos encontrar para transportarnos nosotros, nuestra equipación y las motos hasta Arinsal en Andorra. Falta poquito para llegar y aquí hemos hecho una parada técnica y hemos parado a repostar aquí en la gasolinera Repsol del área de Basella, un lugar especial porque aquí se encuentra el Museo de la Moto de Basella el Museo de la Moto de Basella con Stanis Solera al cargo, así que os recomendamos siempre que paséis de camino hacia Andorra, siempre que podáis venir a visitar el Museo de la Moto. Bueno, hoy está cerrado, pero lo normal es encontrarlo abierto, seguimos. Bueno y os mostramos cómo hemos pasado de estar completamente petados a esto, la furgoneta con espacio súper de sobra, nos ha dado aquí toda la comodidad, ahora llevamos solo tres motos en esta ocasión, otras veces hemos llevado hasta seis o más y bueno, perfecto. Aquí cabe de todo, una maravilla. Bueno pues ya estamos aquí en Andorra, no sé cuál es el camino para llegar hasta Arinsal, pero siempre que vamos a un trial y no sabemos por dónde llegar, nada mejor que seguir a un coche con remolche y motos de trial. Bueno pues ya hemos llegado, estamos ya junto al paddock de Arinsal, motos, pilotos por todas partes. Bueno pues acabamos de llegar a Arinsal y ya tenemos todo listo, las motos en el parque cerrado y un ambiente espectacular. Las carpas de los equipos, non-stop, vértigo, betadrueba, serco, TRS, tiendas de motos y bueno, todo listo para empezar. Allí tenemos ambientazo como siempre, el parking de arriba y el parque cerrado todavía falta de muchas motos. Va a haber más de 400 motos aquí en Arinsal como siempre, más de 300 pilotos y este año el número de seguidores está limitado pero aún así llegaremos casi a 400 motos. Descansando ya en el hotel, acabamos de cenar y aquí os enseño uno de los atractivos de este trial. Los hoteles, las cenas, el ambiente, estamos en el hotel Ushuaia, espectacular. Una habitación enorme con todas las comodidades, todo lo grande y bueno como os decía una de las grandes ventajas atractivos del trial de Arinsal es que todo es en una estación de esquí. Entonces el apresquí, el hotel, las comodidades, las tenemos lo mismo. Mañana a las 8 de la mañana, no a las 7 y media de la mañana sale el primer piloto, nosotros estaremos allí desde primera hora. Hola amigos de Todo Trial, ya estamos aquí en Arinsal a punto de tomar la salida del primer día. Es obligatorio llevar la mascarilla menos cuando vayamos encima de la moto, mantener las distancias y bueno, ya están los pilotos en marcha. Han salido casi todos los amarillos, ahora están los verdes. Dentro de muy poquito empiezan a salir los azules también. Tenemos 10 horas para completar el recorrido. Más que suficiente. El cerro debería tomar la salida. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues estamos aquí ya en la primera zona. Es una zona facilita pero... Los pilotos salen muy seguidos. He estado muy cerca de la salida. Y como veis aquí hay una cola bastante importante. Estamos en Eduard García Lebrat, uno de los organizadores de Arinsal. Cuéntanos qué tal este año, cómo se presenta. En principio, ya te digo, hemos tenido dos días un poco malos de lluvia. Y a partir de ahora, pues no sé, parece que el tiempo nos acompaña bastante. Tenemos una audiencia de pilotos muy importante. Y estamos contentos porque, de momento, podemos hacer algo que quieras o no quieras. La gente también agradece. Muy bien. Y después estamos en un país que parece que esto va muy bien adelante. Muy bien. Y recorrido de zonas, ¿qué nos vamos a encontrar? Muy parecido a otros años. Sí, hay tres o cuatro modificaciones por sistema del COVID. Pero, en realidad, es muy parecido a algunas zonas de las que se hace normalmente cada año. Muy bien. Pues muchas gracias por todo el trabajo que hacéis. De nada. Y aquí estaremos disfrutando. Adiós. Os recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Que tengáis suerte y nos vemos en el próximo rato. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Vamos a ver. Zona 1. 0 para empezar. No está mal. Hola. Hola. Vamos a ver con Jeroni que va a hacer este primer día. ¿Qué tal? Bueno, aquí a disfrutar de un gran trial. Arinsal, por el sitio, el terreno que tiene, es un trial espectacular Hace dos semanas me avisaron a ver si quería subir sábado Y perfecto, para mí es un placer estar aquí, ver la gente en trial Disfrutar de este maravilloso entorno y nada, a ver si lo disfrutamos a tope Genial, por el Campeonato de Francia muy bien te ha ido, ¿no? Sí, bueno, la verdad que la primera carrera fue bastante dura Apretaron todos muchos, al final ganando la primera carrera Siempre ganar en un nacional que no es tu casa es complicado, ¿no? Ellos tienen muy por la mano ya lo que es su campeonato Y bueno, para mí era todo nuevo, pero bien, muy contento Venga, pues suerte y a disfrutar Gracias Gracias Bueno, aquí estamos con estos dos figuras Nachete y Mario Román, ¿qué tal? ¿Qué tal por aquí? Bien, muy bien Joder, pues rodeados de colegas, de gente que hacía mucho que no veía Y haciendo trial ¿Hace cuánto que no corrías un trial? Pues no me acuerdo Ayer me lo preguntaban, cuánto hacía que no corría y no me acuerdo, tío La verdad, no sé cuándo fue la última vez O sea, hace más de cinco años, fácil Seguro, ¿no? Sí, tío Y bueno, a pasarlo bien A disfrutar Bueno, a ti te hemos visto en Camprodón O sea que hace ya menos tiempo que haces triales Sí, siempre que puedo sacar tiempo en la agenda Vengo hasta hace dos o tres días Fui a Camprodón También es antiguosa hace dos años Y la verdad que me encantan Estoy aquí encima en casa, en Andorra Así que genial lo que dice Nacho Nos hemos encontrado un montón de amigos que llevaba años sin ver 500 motos de trial Es preciosa esta carrera Así que nada, esperemos tener un buen fin de semana Muy bien, pues que disfrutéis Y enhorabuena por tus resultados la semana pasada Muchas gracias Venga chicos, a disfrutarlo Hasta luego Bueno, aquí estamos con uno de los primeros tramos de Arisal Ya hemos hecho la zona 1 Este es el típico tramo de subida por las distancias Y aquí, en curva ascendiendo la montaña de muchísima altitud Y con cuidado de tampoco quemar la fibra del escape Porque aquí las fotos van gordas de carburación Tampoco hay que pasarse con el gas Precioso el mensaje La zona, el recorrido Solamente por estar aquí ya merece la pena La dificultad del recorrido hoy van a ser las raíces Sobre todo Las raíces en las partes húmedas Supongo que, como nos ha dicho Eduard Hay zonas donde se nota la humedad De la lluvia de estos días Y es muy continuo, bueno, ¿verdad? Superando las raíces con mucha inercia Zona típica Siempre esta es la zona número 2 En los últimos años Piedad suelta y subiditas Aquí entre los árboles Una zona bonita Bueno, aquí tenemos a Newells y La Verde en la zona 2 Haciendo las zonas de categoría rojos Muy bien Aquí Gael, Satan, ¿no? Piroto del Mundial Trial E Ya, Trueba, en la zona 2 Testa es la zona 2 Tuvía en la zona 1 El turista es la zona 1 Esta tiene 5 minutos Lamento ya Por ejemplo Apregado las raíces Sin La de la velocidad Est Swe providing Hasta la zona 2 He así Que cayendo La zonaattera Tisto Fácil para ellos, y aquí David Ameddaño, fiel participante siempre, desde que era niño, en los dos días de Arinsal, cuando venía desde Venezuela. Piloto en un stop. Mástima ese pie. Bueno, aquí tenemos a Ceol, a nuestro piloto. Todo Trigal, Manu Catorla. Bueno, aquí estamos ya camino a la zona 3, en una de las partes críticas de esta subida. Hoy está muy bien porque agarra cuando normalmente, con la tierra seca, tenía mucha menos tracción. Muy bonita entre los pinos. Preciosa, preciosa. Bueno, aquí estamos en otra parte del recorrido, subiendo hacia la cumbre, allí lo veis. Precioso. Bueno, pues llegamos a las zonas 3 y 4, que parece que no nos vamos a liberar de las olas. Mucha gente también. Y parecen zonas nuevas. Y parecen zonas nuevas. Hemos girado cortos aquí. Hemos girado cortos aquí. Bueno, pues aquí veis el paisaje espectacular, en las montañas. Echamos de menos las zonas que teníamos otros años, por esta altura. Allí abajo. Un poco. De río. Y bueno, ahora están sustituidas por estas otras zonas. Más de piedra, con saltos. Aquí vemos a Gaudíbal, el piloto andorrano. Haciendo la última parte de la zona por de color rojo. Espectacular. Cero para Gaudíbal. Aquí tenemos ya a Manu Katurla, haciendo la última parte de la zona por el color azul. Muy bien. Cero para Manu. Cero para Manu. Aquí tenemos la siguiente zona. Aquí estamos en la zona 5. Por fin, casi sin colas. Una de las partes más bonitas. Aquí en la cumbre. Descortando de estas altas montañas. Aire en la cumbre. Aquí viene Manu. Hay que tener cuidado con el aire, porque te descoloca bastante. Que se centre ahí. ¡Venga, la sigla, la sigla! ¿Qué te ha pasado? ¿Te has parado? Estamos en una de las partes más bonitas. Esta subida por la cuerda de la montaña. No, no, no. Vamos a ver. El puto está aquí. Que se quebra. Si, cae la cámara. La he tirado por ahí abajo, a ver si debemos de... ¡A curar esta parte del recorrido! Por la cumbre de la montaña Impresionantes los paisajes Ponamos la línea de las cartas Contra cierto, importa, veis que la vacuna En contra del sol Las tasas se alaban de los lados Amén La cláusula Solo merece la pena venir a Irinsal por hacer este recorrido Ahora tenemos unas bajadas fuertecitas y luego ya el repostaje Comentamos aquí las bajadas Vamos a las bajaditas y aquí llegamos ya al primer repostaje Y toda la carretera Estamos aquí en el repostaje Bueno pues aquí tenemos de todo Repostaje y para reponer un poquito de fuerzas Plátano, agua, agua de dulce Y ahora a seguir el recorrido Cruzando la montaña para arriba Bueno pues estamos ya en la zona 6 Nada de cola Nada más llegar a hacer la zona Vamos a ver a Mario en la zona 6 Estamos haciendo la zona de rojos Vamos a ver a Mario en la zona 6 Muy bien Muy bien Aguantando ahí Muy bien, un pie se ha dejado muy tonto Hay que subir con mucha inercia Muy buena Estamos con Manu haciendo la zona azul Estamos con Manu haciendo la zona azul Estamos con Manu haciendo la zona azul Ahí está, ahí está perfecta Así las ruedas eh, las ruedas eh Muy bien Carga atrás Aquí tenemos estas bajaditas fuertes En las que la clave es no frenar No frenar, no frenar en el sentido de no ir tocando todo el rato el freno Sino que hay que meter primera Usar freno motor Para que no se nos calienten los frenos Embrague suelto Primera marcha Y solo frenar de vez en cuando Algunos toquecitos De manera que el freno motor Haga su trabajo Haga su trabajo Porque si no llegamos abajo del todo Totalmente sin frenos Porque se habrían recalentado Y bueno, es habitual encontrándonos abajo gente Que se ha quedado totalmente sin frenos Bueno pues aquí estamos en la zona 7 En la zona pegada a la valla Viendo el paso de amarillos Que no está tampoco fácil Y es una de las zonas más bonitas Con sus pasos de agua, su río Una zona mítica, normalmente aquí había dos Vamos Vamos allá Con la 7 Y aquí tenemos a Manu Y aquí tenemos a Manu También en la zona 7 En la parte de azules Muy bonita Estamos en la zona 8 Para los verdes Azules y rojos tienen este doble escalón Que casi tracciona más Aquí estamos con Mario Román En esta zona 8 Muy bonita Muy bonita Bueno pues ya estamos aquí en la zona 8 Tranquilito Tranquilito Vamos a esperar algo No 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 Estaba justo en la curva Estaba justo en la curva Estaba recorrido en Moritos Estaba subida por las pistas Y luego aquí entre los bosques Estaba recorrido Solo por esto merece la pena El irán y el sol Estamos aquí en una de las cumbres De Alinsal Aquí tenemos el final de unos de los remontes Y como veis El día se está poniendo un poquito oscuro Tira, tira Tira Vamos allá Vamos allá Pues aquí estamos en la zona 9 Una de las típicas de subida Nada fácil Vamos a ver a Xavi Merich En la zona 9 Dale con ganas ahí Dale fuerte Bien aguanta Muy muy difícil Mucho de remar El piloto de Trialfactory edulorente En la zona azul Lleva solo un pie Dos Una zona difícil Le doy Tres ya Bueno estamos con Mario Dificilísima esta zona Lleva a cero Podría ser el único que la pasara Por lo menos de los que Están en este grupo Cercano Seguramente a Niol Si algunos otros lo habrán hecho a cero Muy buena Ole Tiempo Mala suerte Bueno vamos con Manu A ver que tal Continuo eh Bien Cuidado Ahí Bien Bueno, pues después de un poquito damos de subiditas, llegamos ya aquí a la comida. Bueno, aquí estamos, después de hacernos la interzona a cero, perfectamente, todos a cero, y ahora llega la hora de comer. Bueno, pues aquí estamos, en la estación, arriba de todo, y aquí en la terracita tenemos la comida esperándonos. Bueno, bueno, hemos comido y vamos a seguir. Vamos a ir con los bikers, enduro bikers. En la taberna de pal, juegos para los niños. Aquí recuerdos de camisetas. Bueno, pues vamos a seguir con el recorrido. Vamos a ir con el recorrido. Aquí estamos ya en la zona 10, la que está al lado del puente, al lado de la carretera. Muy bonita, con agua. Vamos a ir con el recorrido. Vamos a ir con el recorrido. ¡Suscríbete! 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 Bueno, llegamos aquí a esta zona, a la 12 también típica ¡Suscríbete! 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 que me paso de acuerdo a las 11 y 12 tenemos aquí esta bajadita del descenso bonita, bonita de piedras técnica para que procuramos frenar poco pero usar mucho freno en el motor del descenso ¡Suscríbete! vamos aquí llegamos a otra zona, la 13 en la que a veces se formaban unas buenas colas Paco, no sabía que estaba por aquí, ¿qué tal? No me la has tirado, ¿no? Tomamos el ulorente We're in We're in We're in We're in Ahí tenemos a Manu Sal suave Ahí está, ahí está Vamos a meter la zona atípica Bueno, pues hemos bajado por la carretera Este año se ha recortado mucho la interzona y hemos bajado después de comer mucho tiempo por la carretera Y ya estamos aquí al lado del paddock para hacer las últimas zonas Primero estas zonas de aquí arriba de agua, de río, muy bonitas Y después las que están junto al pueblo de Arinsal, que están llenas de gente, de público Y es que son un buen espectáculo Estamos aquí en zona 16 Para verdes Mucho más bonito la zona azul por dentro del río Bueno, la zona azul tampoco va por dentro del río Los años más bonitos han sido por aquí dentro Los años más bonitos han sido por aquí dentro Los años más bonitos han sido por aquí dentro Los años más bonitos han sido por aquí dentro Los años más bonitos han sido por aquí dentro Los años más bonitos han sido por aquí dentro Los años más bonitos han sido por aquí dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya estamos en la zona 17 de las típicas de agua aquí en Arrisal. Estamos en zona 18 en la última. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aprovecha las piedras que tracciona y vete con inercia. Vete fuerte. Bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a terminar esta primera jornada de los dos días de Trial de Arrisal. En este año 2021 difícil por temas de pandemia, etc. Como habréis visto en el vídeo, el recorrido se ha cortado bastante. Después de la comida hemos hecho mucho tramo de asfalto, de carretera y bueno se ha hecho el Trial mucho menos duro que otros años. Las zonas también son un pelín más fáciles, sobre todo en las categorías verdes, amarillos y bueno el Trial ha estado muy bien, bonito. Por supuesto, las primeras colas que hemos cogido en las cuatro primeras zonas han sido bastante potentes. Hemos estado en alguna casi una hora, pero después se ha despejado totalmente y no hemos vuelto a pillar casi ninguna cola, como mucho seis o seis de pilotos. Aquí ya están pasando los últimos pilotos. Nosotros ya nos vamos al FADOC a hacer las cosas de la moto, limpieza de filtro de aire, etc. Y a preparar la moto para mañana. Perfecto, el piloto de la categoría Blaus. Hola. 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 ¿Qué tal? Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Desde un molitón para la anciana, nos arriba Cristian Pascual. Cristian Pascual. El surf, punto obligado y además nos pone la máquina de grabar. Y esto es lo que hay después del Trial. El Aprestrial, como en el esquí, el Aprestqui. Pues aquí tenemos esto. El surf, para estar aquí tomando refrescos o lo que queráis. Segundo día de Trial y ya estamos en marcha. Onor y ya estás en marcha. Suporamente se está de 올라GRAM. No estamos一 i bereits. Están muy bien. Vamos a irناrando. No estamos aquí morir y al final. Otras disruptionos que acabaron. Zona 3, viendo Albert Muñoz, el mochilero de Josep Manzano. Estamos con la chica de Motoclub Mazdas, que no se corta un pelo. La moto no arrancaba pero no se ha rendido. Ahí está. Bueno, pues aquí como veis, el día hoy está más oscuro que ayer. Los caballos aquí pastando en plena libertad. Las vacas de huevo. Estamos ahora subiendo hacia el punto más alto, casi 2.000 metros o más de 2.000 metros. Estoy seguro. Y se nota la falta de potencia. Cuanto menos filtrada tiene la moto, más se nota la falta de potencia. Sobre todo en las 125. Las nubes que meten en la montaña, no es una montaña poder estar rodando por aquí. Por las fotos de trial, que además no hacen daño ninguno, ni a las pistas del esquí, ni a los caminos, ni a nada de nada. Llegamos a la zona donde se nota más la presión atmosférica. ¡Síguela, síguela! Vale. ¡Síguela! ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos en la cumbre La parte más alta De los dos días de Arinsal Espectacular Hemos dejado a todos atrás Bueno, vamos a darle Ahí está el repostaje No, vamos a darle No, vamos a darle No, vamos a darle Bueno, pues ya hemos repostado ¿Cuántos kilómetros son por carretera? ¿Cuántos kilómetros son por carretera? Tienes 18-20, fácil 25 kilómetros ¿25 kilómetros? Desde la zona 2 Ya, ya Parece que está ahí al lado Es una vuelta ¿Tienes 18-20, fácil 25 kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? No, vamos a darle Bueno, aquí tenemos a Neoyel Haber, segundo clasificado ayer. ¡Vale! Increíble lo de Bacero en esta zona, que es de las más difíciles. Perfecto. Cero para Neoyel Haber. Vamos con Pau Martínez. Aquí estamos con el líder, Gerard Cueva, primero para la jornada de ayer. ¡Cuzmás! ¡Fue,炉! pero para llegar a la prueba vamos a llegar luego en la zona siguiente pero para tirar prueba le falta el último trocito bueno aquí tenemos a mario román en la zona rojo muy bien perfecto, va a sacar la cero cero para mario, muy bien estamos en la zona 16 con Manu Caturla, piloto autodrial muy bien una zona muy bonita tenemos pilotos haciendo las zonas aquí tenemos ya los pilotos llegando al final del trial los pilotos encantados de haber terminado estos dos días del Insan un año más bueno aquí tenemos al motoclub más gas que ha terminado todos estamos con llegar prueba, dos puntos ayer líder y hoy otros dos puntos al final lo has ganado ¿qué tal? pues la verdad que muy contento después de un poco de desastre en las otras competiciones me ha venido muy bien esta victoria y aun ser un trial facilillo hemos tenido que trabajar un montón la cabeza para poder aguantar la presión y no poner los pies tontos que esto también nos va bien trabajarlo y un trial muy bonito como siempre la interzona muy bonita un paisajes espectaculares muy contento el año que viene repetiremos seguro muy bien pues enhorabuena y suerte en Andorra de aquí en 15 días muchas gracias venga bueno pues ya hemos terminado estos dos días de Arinsal en su 19 edición como podéis ver en la camiseta de este año ha sido una edición un poquito diferente de lo habitual porque por temas de covid estaba limitada la inscripción sobre todo de los seguidores solo 50 en este caso pero los pilotos hemos podido disfrutar como se fuera una edición más ha sido realmente fantástico un poquito menos de zonas que en otras ocasiones el recorrido también ha sido un poquito más corto después de la camiseta ya no se bajaba por las pistas de descenso de bicicletas como otras veces sino que casi todo el tramo de recorrido era por carretera y hoy domingo ha habido otro cambio importante nuevo que es que no se comía arriba como en otras ediciones solo se hacía repostaje y después cuando los pilotos pasan por la rampa de llegada reciben un ticket de 10 euros para gastar en los restaurantes de aquí de Arinsal así hacer un poquito más de promoción y de gasto de ayuda a los comercios locales bueno pues esperamos con este vídeo haberos transmitido un poquito como es como son los dos días de Arinsal quienes ya lo conocéis esperamos que lo hayáis revivido aquí quienes no lo conocéis pues animaros a venir porque ya solamente lo que es el recorrido hacer trial por estos parajes por las pistas de esquí y por las cumbres de la montaña aquí en los Pirineos merece la pena es espectacular totalmente y encima nos ha acompañado el tiempo esperamos que os haya gustado este vídeo ya sabéis darle un like si os ha gustado no dejéis de darle a la campanita para estar informados de cuando publiquemos nuevos vídeos y no dejéis de hacer comentarios aquí abajo de todo lo que se os ocurra con los ideales, lo que queráis y así nos animáis a seguir creciendo y hacer nuevos vídeos nos vemos en próximos vídeos de más triales y aventuras trialeras como esta y nos vemos en el próximo vídeo